El ascenso inmediato de estos dos agentes, teniendo en cuenta el contexto donde se dio este procedimiento, en un lugar en medio de la nada, diría yo. Destacar que son dos agentes, que bueno, ahora ya son sargentos, que han cumplido una función importante y yo digo, han transmitido un mensaje claro, no solamente a la ciudadanía, sino también a sus propios compañeros. La honestidad y la transparencia son valores supremos, yo lo señalaba ayer en mi discurso, que deben guiar el actuar de todo funcionario público, en este caso de los policías, y además destacar de que esto sirve como mensaje para sus propios compañeros, como señalaba recién, porque ver el orgullo y la emoción que sintieron ellos cuando se vieron reconocidos, nos alienta a seguir por este camino, que es el que he señalado desde el primer momento que asumió el Ministerio. Fueron convocados dos efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial, quienes en su oportunidad, efectuando un control vehicular en Madre Vieja, jurisdicción de la Unidad Regional Número 7, General Güemes, detectaron un vehículo que se desplazaba con sustancias, cocaína específicamente. Aclarando que en el lugar es una zona muy poco transitable, con poca iluminación, y se encontraban en ese punto efectivamente dos efectivos, que es lo que convocamos ahora, quienes efectuaron un procedimiento digno de destacar. Se destaca la transparencia y la honestidad y la rapidez en que han actuado estos efectivos, para que este procedimiento se lleve a cabo con el secuestro y la detención del causante. En el reconocimiento de ese ascenso que se dio, se dio por la cuestión del secuestro de droga, de cocaína, en el control de Madre Vieja, y bueno, para nosotros fue una sorpresa. El ministro y las autoridades superiores nos citaron a nosotros para agradecernos, incentivarnos a que sigamos haciendo esto con más esfuerzo, con más compromiso, y bueno, el orgullo de tener este reconocimiento de parte de ellos, que no nos esperábamos. Bueno, con la compañía de un compañero que estaba en ese momento, se logró detener la marcha de un vehículo que venía hacia Salta, con esa sustancia, y gracias a Dios se sacó de circulación, bueno, con la participación del personal también, que se hizo presente, y bueno, posteriormente después se hizo el secuestro, y bueno, ahora el reconocimiento, un poco lo que trae aparejado estas cosas, bueno, que no, satisfacción. ¡Gracias!